Esta es una de las épocas más interesantes para buscar juguetes de Thomas debido al día del niño. Decidí salir para ver qué se podía rescatar y ustedes me acompañarán nuevamente en Comprando juguetes de Thomas en un día. Aquí pueden encontrar la super torre que aparentemente está en oferta. Acá solamente está Cana, ahí viene Cana. Acá hay un Percy, lo mismo de siempre, atrás un Thomas y otro Percy. Nada interesante. Ya están estos juguetes penca a 11 lucas, cuesta lo mismo con un máster. Carísimo. No se puede encontrar nada rescatable en el mall, así que nos vamos a las ferias. Hay un Percy raro, un Rediwork. Este loco tiene a Hank, pero sin tender. También tiene un Pizzle Sun, ya los tengo así que no me interesa. Mira, hay casi nada interesante. Mira, hay un Diesel Errol que está medio pelado. Mira, puedo encontrar un Trevor Errol o RTL Cumulation alguno. Está medio palaca acá. Acá hay otros trenes. Acá hay un Take & Play Kevin del 2009 a 8 lucas. ¿Y esto, amigo? 8 lucas. ¿Será de oro? Un Take & Play Percy que creo que es una variante porque tiene manchita. No sé dónde viene, no dice nada acá. No sé, parece interesante el diseño que tiene. Acá hay un Paxton parlante que solamente hace sonidos de silbato. Lo tienen 10 lucas y este Tomás Arcoiris de Adventures en 5. No sé, no está dentro de mi presupuesto. Entre todos estos Transmácter encontré esta joyita que es Charlie de Adventures. Obviamente me lo va a llevar por su carita. Acá todavía sigue el Verti del video pasado, de Golden Bear. Hola, buenas, ¿qué van a la pista? 15. 15 lucas. Ya. 15 lucas. 15 lucas. 15 lucas. 15 lucas. Nunca antes había visto una pista buz de cerca. Oye, que venga el diseño. Los rieles son pésimos. Hola, buenas. ¿Tienes trenes Tomás? ¿10 de cuánto vale? Eso está en 10. ¿En 10 lucas? Claro. Hola. A ver. Un trolo jaron, un trolo jaron. Acá hay unos Transmácter en 2. 500 cada uno. Qué ofertón. Oye, pero no siempre te podía encontrar esta joyita en la feria. Mira, acá hay un Tomás Parlante. De este de... Que está enojado. La gente que está enojada, obviamente en inglés. A 4 lucas. Obviamente lo voy a rescatar. Está bonito. Estación Terminal. Terminal Station. Todos deben descender. Que no se te olviden tus cosas. Please leave the train and don't forget your belongings. Bueno, ahora vamos a recorrer las galerías que están en el sector de Los Leones. Nunca en mi vida había entrado en ese edificio. Aparentemente hay una juguetería. Así que vamos a verificar si hay productos de Tomás y ver qué encontramos. Acá hay un montón de puchalón de Tomás. Pero de los antiguos solamente está Tomás y Diesel a 3.990. Bastante barato. A comparación a los otros del Rehúr. Ahí está Diesel. Estuve dándome vueltas hace un rato y encontré más productos de Tomás. Y este puchalón de Tomás que me lo pidieron por encargo. Ahora voy a cachorear cerca de un jumbo que hay por este sector de Los Leones. Y vamos a ver qué sale. Hoy aparentemente tienen toda la juguetería en descuento. El 30% de descuento ya está al logo de Tomás. Voy a ver si en verdad cumplen con este descuento. Que se supone que es toda la juguetería con todo medio pago. Y voy a ver con Giro y Carly. Vamos a ver qué resulta. Y el resto es solamente lo mismo. De siempre. Recorriendo acá encontré más personajes del robot. Que solamente está Carly. Sin la caja de antirrobos. Hay pura Carly. Y vamos a ver si en verdad están con el descuento o no. Acá llegué a un código de barra. Al lector de código de barra. Producto no encontrado. Pésimo servicio. En estos momentos me estoy dirigiendo a un lugar muy conocido. Que está muy cerca de aquí. El cual se los mostré el video pasado. Así es. Hablo de Mirac Hobbies. La juguetería más grande de Chile. Y veamos qué se puede encontrar en esta maravillosa juguetería. Oh, brígido. Se llevaron casi todo. Miren lo que se redujo en comparación a lo del video pasado. Que era mucho más. Todavía quedan un montón de adventures. Un montón de puchalón de los antiguos. Y sí, al mismo precio todavía. Pero lamentablemente queda puro Tomás. E incluso me doy cuenta que están todas las generaciones de la línea de metal en un solo sector brígido. También está este Tomás que es como para BDF. Que no sé cuál es la función de esto. Aquí pueden apreciar un crossover de adventures y puchalón en la misma tienda. Incluso hay mucho stock. Creo que deberían pagarme estos grants porque le estoy haciendo bromo gratis. Pero nada, están bastante caros y valen como no se lucas. Ahora nos vamos a acercar al sector de trenes eléctricos. Que suelen tener cosas bastante interesantes. Y efectivamente acá hay tomicas. Miren ahí está James Abeja, Percy Chocolate, un James Normal, un Percy Enojado, un Thomas que está ahí medio descarrilado. Gordon y Henry. Cosa que sorprendentemente están caros. Acá los venden caros. 17 lucas cada uno. No sé. Conviene mejor comprarlos por Aliexpress. Hay un montón de trenes eléctricos para la sección infantil. Mira, están estos tomos de guagua. Todos a bordo. Tiene la voz de Javier Olguino. Yo caché que me voy a llevar uno para puro web. Bueno, está bacán. Mira, acá hay un set de adventures. Nunca lo había visto. Esta variante como de robot. Bastante cúrser. Grinch. Acá hay un Thomas que es para bebés. Solamente acepto. Más tomas de guagua. Creo que es del robot. Si no me equivoco. Y acá también hay más de esas basuras de robot. Bastante caros. Lo mismo que sí con Transmaxra. Mira los trenes eléctricos. Puros diéseles. Vagones de pasajeros. Eléctricos, eléctricos. Muy lindo. Esta cuquetería tiene muchos rincones interesantes. Pero la verdad no había casi nada en estas épocas. Así que solamente pudimos rescatar este Thomas. Mira los hueones. Igual se lo compran. Los hueones crincios. Según varios seguidores que me siguen en Instagram y Twitter. Me hicieron saber que supuestamente llegaron unas nuevas pistas del reboot. De la línea Puchalón. Así que vamos a ver un mall que está muy cerca de acá. Que es el Costanera Center. Que es el centro comercial más grande de Chile. Y veremos si tenemos suerte. Y efectivamente sí llegaron. Acá están las tres pistas juntas. Aquí está el de Thomas, Percy y Diesel. Pueden ver que tienen como variantes exclusivas. Este Percy tiene un circuito bastante simple y sencillo. Nos dimos cuenta que estaban todos los puquetes en 30% de descuento. Así que vamos a elegir la pista. Cuál nos llama más la atención para ver cuál podríamos llevarnos. Acá hay una de Diesel que está muy para la cagada. Acá hay otra de Thomas. Yo caché que me va a llevar el de Percy. Y me gustó más el circuito con la estación. Ese es el de Diesel. Acá hay otro de Percy. 25 lucas. Estaría saliendo como unas 17 lucas más o menos. Cada una. Llega ché que esto me va a llevar y el de Diesel. Y efectivamente está dando una oferta. Nos ahorramos como unas 15 lucas más o menos. Así que cada uno nos llevamos una de Percy y una de Diesel. Vamos. Y con estas compras cerramos el día de hoy. Bueno gente. Ya pude llegar a mi casita y ordené todo lo que compré el día de hoy. Lo separé por secciones. Ahí está todo lo que está como en caja. Y aquí está todo lo que es de segunda mano. Así que primero vamos a ver todo lo que está en caja. Como sabrán estuve al principio el video en las ferias. Y este gem se lo pude conseguir allá a 15 lucas. Y obviamente habla español. Ahí va a interactuar con los demás que están por ahí. También pude conseguir este en el Miraclevis. Que me llamó la atención solamente porque tiene la voz de Javier Ollín. Solamente por eso y claro este juguete de bebé ahí dice para 12 meses en adelante. Sí me dio un poco de cringe comprar esto pero no importa. Ahora vamos a pasar a esta pista de Diesel. Vamos a sacar esta de acá. Esta pista de Diesel que me costó 17 lucas y algo. Están en oferta junto a la de Percy. Ahí está. Lo único que me llama la atención son esas variantes de ahí. Porque tienen expresiones distintas. Y de verdad sí me llamó la atención sinceramente. Vamos a ordenar acá. Vamos a dejar a Jumps ahí. Ya vimos todos esos grandes. Y vamos a pasar por este lado que es este Kenji del Reboot. Y sí al final en el Jumbo estaban en oferta en 30% de descuento. Y me salió como 5 lucas 500. 5.500 y algo. Incluso creo que tengo la boleta acá. Mira ahí dice surtidos, trenes grandes. Mis traen el descuento. 5.593 pesos. Ahí está Kenji. Y también me pude comprar a Hiro. Ahí solamente encontré estos dos. Porque no los vi al mismo momento. Y dije ¿por qué no me llevo a los dos japoneses? Así que ahí está Hiro. Y vamos a recoger a Kenji. Y ahora con los de segunda mano pude conseguir este magnífico Thomas Parlante a 4 lucitas. Una variante única que salió en un pack junto a Percy. Habla inglés por supuesto. Diciendo frases típicas de la serie. Este modelo de Stan Lee es del año 2015. Como pueden ver tiene los imanes más gruesos. La razón por la que me compré este Tekken Play Stan Lee fue más que nada por su cara Segei. Que es idéntica al de la serie original. Quizás reemplace la cara por mi antiguo Stan Lee por esta cara para que se vea más acorde a la serie. Este me costó tan solo 3 lucitas. Honestamente Charlie no es uno de mis personajes favoritos. Pero lo compré por el mismo propósito que Stan Lee. Me gustó lo idéntico que se ve su rostro en comparación a su modelo de Tekken Play. Y nada, lo conseguí tan solo a 4 lucitas. Para mi siempre será uno de los mejores modelos que pudieron haber sacado para Salty en la línea de Tekken Play. Para la era de la actualización del 2012 a 2013. Me encanta que este modelo tenga el parachoques amarillo. Una cara Segei idéntica al original. No sé, es perfecto para mi. Tiene algunos detalles y defectos de la pintura. Pero se puede arreglar. Por este modelo paquete tan solo 2 lucitas. Este Taycalon Diesel 10 está en super buen estado. Este modelo es del año 2008 ya que tiene su base hecho de plástico. Con algunos detalles en su rostro pero se puede limpiar. Literalmente queda como si lo hubiera sacado recién de la caja. Como no. Y este modelo me costó tan solo 3 lucitas. Babies es una de las que he visto muy pocas las ferias. Y este modelote que empleé en 2009 es una de las que siempre quise tener. A pesar de que ya tenga la versión del 2013 y su versión de Taycalon. Que es una de las primeras que tuve. Este modelo nada más me cautivó por su detalle trasero de las ventanas y el pasamano. Cosa que la versión de Taycalon no lo posee. Babies me costó tan solo 4 lucitas. Este modelo de James fue una de las adquisiciones más importantes para mi. Increíblemente me costó 500 pesos. Literalmente 500 pesos. Como medio dólar por ahí. Lo encontré en una caja llena de trenes revuelto golpeándose entre sí. Y de milagro este estaba en muy buenas condiciones. Con algunos detalles en el sticker que se está despegando. Pero nada más que eso. De verdad estoy muy contento con este hallazgo. El viejo vagón fue una sorpresa pillado de la feria. A tan solo 2 lucitas. Lo puede salvar nuevamente. Posee unos pocos defectos en el gancho que está un poco cortado. Pero aún puede acoplarse al resto de los vagones. También pude conseguir uno de los vagones del Espresso. Pero esta es la variante roja. Con algunos defectos en las pegatinas o en los stickers. Pero a pesar de eso me costó tan solo 2 lucitas. Supongo que lo mantendré igual a sí mismo para darle su toque vintage. Este es otro de los vagones del Espresso que pude conseguir. Pero este es de las temporadas más clásicas. También con los mismos defectos que el anterior con los stickers. Pero más allá de eso lo preservaré así para también tenerlo como en esta estética vintage. Y me costó tan solo 2 lucitas. Este hallazgo fue bastante interesante para mí. Y por primera vez me enteré que existió el vagón especial de Gordon de la temporada 5. Con un valor de 2.000 pesitos me lo pude llevar a la casa. Consulté con mi amigo de Motrides Collector para saber cuál es el origen de este vagón. Y resulta que es de un pack de tomas con 4 vagones de navidad o 5 no lo recuerdo muy bien. Pero este es simplemente un furgón de carga de color verde con stickers que simulan las puertas. Cosa que me parece bastante flojo en comparación a otros muebles que poseen las puertas que se desplazan a los lados. Los stickers tienen algunos defectos pero más allá de esto este vagón me salió a tan solo 1.000 pesitos. Otro de los vagones de carga que pude conseguir es este de leche que es de Tommy. También con un valor de 1.000 pesos. Finalmente también pude conseguir este vagón que es el motor jet que sale en el mítico episodio de las temporadas clásicas Thomas and the Jet Engine. Por primera vez en mi vida pude verlo de no en persona, en físico. Yo juraba que era motorizado completamente. Lo cual fue una de las razones principales del por qué lo compré. Pero me di cuenta que el switch era para prender la luz trasera que simula ser el combustible que sale por atrás. Y impulsa a tomas y rápido. Este vagón sorprendentemente también me costó 1.000 pesitos. Honestamente estoy bastante satisfecho con todo lo que pude conseguir el día de hoy. Bastante variado el stock de puro take-on-play, algunos take-alone, un bagones eros, un RTL o eros bastante raro que es el Metallic James, un juguete que es de bebé que me llamó solamente por la voz de Javier Olguín que me generó mucha nostalgia. Hablando de juguetes que tienen voces también un James parlante en español que actualmente es bastante escaso encontrarlo. También encontré este tomas parlante de take-on-play que me gustó un montón y un par de pistas de puchalón del reboot. Y también hablando del reboot a Hiro y a Kenji que están en oferta por el Día del Niño así que nada, estaban baratos y los compré. También encontré este tomas del reboot que me costó también como unas 5 luquitas creo que esto obviamente es un encargo así que no precisamente es parte de mi colección. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden también suscribirse a mi canal y también visitar mi canal principal que les dejaré un enlace en la descripción de este video. También no olviden seguirme en las redes sociales como Instagram y Twitter donde de vez en cuando comparto lo que voy haciendo detrás de estos videos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!